Señores, como pueden observar acá la Policía Nacional, en estos momentos traen un detenido desde allá de este pueblo bávaro, que tenía esa zona en zozobra, azotando. Ahí pueden observar, llegaron las autoridades policiales en el día de hoy. Acá pueden observar la persona. Supuestamente, vamos a ver por qué lo apresan este señor. ¿Por qué lo apresan, mi señor? ¿Por qué te apresan, mi don? Robando, robando, robando. ¿Robando? ¡Wow! Oh, pero es un señor ya... Señores, ahí pueden observar. ¡Wow! Y don, ahí está el detenido, ¿qué nos puede decir? Tiene el pueblo bávaro totalmente azotado. Sí. Sí, robando, entrando, abriendo las puertas, robándose tanques de gas, bicicleta, de todo. ¡Wow! Sí, sí. ¿Cómo ven ustedes el trabajo de la policía en el día de hoy? Muy rápido, muy efectivo, muy rápido. Sí. Sí. Este hombre está acabando con todo en todos los lados. Bien. Este hombre, hay que hacer algo con él. ¿Qué ha robado él allá en Pueblo Ávaro? De gas, de todo, a tu inodoro te llevó. ¡Oh! ¿Qué ha robado él allá en Pueblo Ávaro? No, no, él anda, él anda a pie, y hoy en la mañana le está pagando seguimiento. Sí. Yo tengo video donde él está abriendo todas las puertas del Pueblo Ávaro. Sí, sí. Y le avisé a uno de los vecinos, afectado, y el vecino de una vez lo abordamos y lo manejamos, lo agarramos, ¿me entiendes? La intención de él era meterse en alguna de las casas. De hecho, él se entró, pero no encontró nada. Bien. ¿Su nombre? ¿Cuánto grasa me ha entrado ya? Al menos que yo conozca o que he escuchado, sé de unas tres o cuatro casas que se han metido en Pueblo Ávaro. Bien. ¿Llamaron las autoridades y de una vez acudieron allá? Sí. De una vez las autoridades llegaron y aquí lo tenemos el hombre. ¿Tu nombre es? Félix Villavisez. Gracias, Félix. Muchísimas gracias, Félix. Sí, siempre.